Gracias por conectarse con nosotros una vez más en la revista de medicina y salud pública para llevarles a ustedes la actualización de los temas más importantes en materia de salud. Esta vez uno muy importante que queremos hacer énfasis y es en la capital del país, en Bogotá, donde justamente las autoridades decretaron este domingo que habrá cuarentena estricta en tres localidades, Suba, Usaquén y Engativá, a partir de este martes 5 de enero a las 00 horas hasta el 18 de este mismo mes. Y la razón es justamente la alta ocupación en la unidad de cuidados intensivos que tiene la ciudad, que se mantiene todavía en alerta naranja, pero ha ido incrementando la ocupación de camas UCI en estos días. Además, el grueso de las personas que salieron de la ciudad de vacaciones debido a la temporada decembrina y comienzos de enero se encuentran en estas tres localidades y se espera que esas personas también retornen a estas localidades en los próximos días y por eso fueron esas tres las escogidas para esta cuarentena estricta. Entonces, la alcaldía de Bogotá restringirá la movilidad también en estas zonas desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. El funcionario, justamente Luis Ernesto Gómez, quien es el alcalde encargado de la ciudad, señaló que esas cuarentenas tienen exactamente las mismas medidas de restricción a la movilidad, así como decepciones que rigieron en junio del 2020 en la capital. ¿Por qué esas tres localidades? Pues justamente como lo mencionábamos, ahí están el mayor número de contagios, unos 100 diarios se están registrando en estas tres localidades y además el grueso de las personas que salieron de la capital se encuentran concentradas allí y se espera que retornen en los próximos días. Las medidas entonces que la alcaldía tomó para estas localidades fueron la restricción a la movilidad, solamente pues algunas excepciones podrán salir, hay personas que lo podrán hacer, aquellas que presten servicios esenciales como de salud y públicos, también aquellas personas que cuiden a personas de la tercera edad, menores de 18 años, personas con discapacidad y personas vulnerables. También los miembros de la fuerza pública, seguridad general y atención sanitaria y además para atender asuntos de fuerza mayor y extrema necesidad. Te voy a recordar que esas son las excepciones de las personas que pueden salir entonces a movilizarse en el horario durante el día. La restricción total de actividades entre las 8 de la noche y 5 de la mañana está completamente pues allí valga redundancia restringida. Tierra de comercio no esencial, es decir, centros comerciales solamente van a estar habilitados aquellos lugares como abastecimientos, farmacias, artículos de primera necesidad y habrá prohibición también de expendio de bebidas embriagantes el fin de semana. Las personas que pueden salir, como ocurrió en las anteriores cuarentenas, entonces quienes necesiten comprar alimentos, productos farmacéuticos, productos de primera necesidad de salud, lo pueden hacer entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche y solamente una persona por núcleo familiar. Están autorizados también los domicilios hasta las 8 de la noche en cada uno de los hogares. Quienes pueden movilizarse por las calles de la ciudad, las personas que presten los servicios esenciales que ya he mencionado y está permitido también que quienes salieron de la ciudad en los días anteriores puedan regresar sin ningún tipo de restricción a la ciudad, a estas tres localidades, porque se espera que las personas puedan retornar a sus casas. Pero tiene que hacer un aislamiento obligatorio, pues no obligatorio, el gobierno enfatizó que puede ser también un aislamiento voluntario de 7 días después de haber retornado a la capital. La actividad física individual también al aire libre solo se podrá hacer una hora por día. Las mudanzas solamente en casos de fuerza mayor. En cuanto a medidas sanitarias especiales, el alcalde encargado de Bogotá también señaló que habrá que centralizar la producción y disponibilidad de medicamentos a pesar procedimientos quirúrgicos no urgentes. Hay un monitoreo también presencial de los gestores de salud y la Secretaría de Salud en las unidades de urgencias para garantizar que se pueda seguir prestando atención a los pacientes. Y una reconversión de servicios para ampliar la capacidad de cuidados intensivos para los adultos. Se están incrementando entonces la ocupación de camas UCI en la ciudad de Bogotá, que aún mantiene la alerta naranja. Pero precisamente tomo estas medidas hoy para garantizar que los contagios vayan bajando o se puedan controlar en los próximos días. Entonces repetimos la información. Cuarentena estricta en la ciudad de Bogotá en tres localidades. Suba, Usaquén y Engativá desde el 5 de enero hasta el 18 de enero. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Recuerde que esta información puede ser compartida igual que otros temas importantes que tenemos en materia de salud. Feliz tarde.